Este centro de Alzheimer, de Viso del Marqués, es un buen ejemplo del trabajo que hacen las asociaciones, que hacen los familiares, que hacen los colectivos, por atender y por garantizar el mejor bienestar para aquellas personas, para aquellos familiares, para aquellos ciudadanos y ciudadanas que atraviesan por situaciones de enfermedad, como en este caso por el Alzheimer. Y por eso queremos reconocerlas, queremos poner en valor ese trabajo que hacen las asociaciones, que hacen los familiares, y queremos también poner en valor la política social, la necesidad de que las administraciones prioricen la inversión en política social. No se puede decir que no es rentable dedicar dineros a atender a los afectados, a las afectadas de Alzheimer, no se puede decir que vivimos por encima de nuestras posibilidades si atendemos a los más débiles, todo lo contrario, los recursos hay que utilizarlos fundamentalmente para atender a quien más lo necesita, para hacer posible que tengan una vida mejor, la mejor atención y la tranquilidad de sus familiares. Y ese es nuestro compromiso, ese ha sido el trabajo que ha hecho el presidente Paje durante estos cuatro años, y ese es el trabajo que queremos hacer, que queremos seguir haciendo, invirtiendo en bienestar social, mejorando la vida de nuestra gente y especialmente de los más débiles también en los próximos cuatro años. Y hacerlo también desde ayuntamientos como el de Viso, con Fátima y su equipo, sin duda darle un impulso a todo lo que es la política social, el bienestar social, la atención a las personas mayores, a las personas dependientes, a aquellos en definitiva que son más débiles y que atraviesan por más dificultad. Gracias.